En nuestro calendario nacional tenemos dos vacunas contra la hepatitis. Una es la hepatitis B, que es una vacuna que hacemos al recién nacido, la primera vez, para evitar la cronicidad que una madre puede contagiarle al niño por vía trasplacentaria, en modo vertical, de la madre al bebé, y generalmente lleva la cronicidad. Entonces, vacunando, con el simple hecho de vacunar al recién nacido, estamos protegiéndolo. Después se han ido incorporando en vacunas combinadas, por ejemplo, en el calendario con la quíntuple, que es contra dipteria, tétano, tos convulsa, meningitis por hemófilus B y hepatitis B. La reciben a los dos, cuatro y seis meses, y bueno, un refuerzo nuevamente a esta misma vacuna se implementó después del 2015, en el calendario nacional, el programa universal, o sea que todos ustedes deben estar vacunados contra hepatitis B, los adultos. Desde 1992 se implementó para el personal de salud, que es en forma obligatoria. En el año 2013 se incorporó en séptimo grado a todos los niños que iban a un paso de la adolescencia. Y después se fue avanzando, incluyendo a otros grupos, las embarazadas, a partir del 2015. Otra de las vacunas que tenemos en nuestro calendario es la de hepatitis A, que la hacemos, la de hepatitis A se transmite por contaminación fecal oral. Entonces, a los niños, a los doce meses se les hace esta vacuna y desde la incorporación en el año 2005, en junio del 2005, se evitaron, en el año 2007, por ejemplo, se vio la disminución abrupta de los trasplantes hepáticos por adquirir la hepatitis A. Los horarios de vacunación en el vacunatorio son desde las 7.30 de la mañana hasta las 17 horas. Se ha extendido el horario del vacunatorio de lunes a viernes. El día sábado desde las 9 a las 12.30 horas. Y en los centros de salud, como es una vacuna que está en el calendario nacional, en los horarios habituales de todos los centros de salud. ¡Gracias! ¡Gracias!